Del directo, contacto, cuando acabe esto, recuérdamelo que te lo explico, prometido, ¿eh? Bueno, dicho esto, tenemos que hablar de Depol, tenemos que hablar de Depol porque ha rajado en Universo Valdano Pero antes tengo que pediros que le deis a like, por favor, darle a like, darle a like, suscribiros, activar la campanita, lo que queráis, como siempre en los comentarios, va, hacedme caso Y tengo que poneros un cachito de la entrevista de Valdano con Rodrigo Depol, ¿vale? Aviso para navegantes, contenido de pago, no puedo poner la imagen, tengo que poner una fotito, ¿vale? Tengo que poner unas fotitos y lo escuchamos Pero recordaros que en el canal de Telegram, ¿vale? En rojiblanco Para el canal de Telegram Tenéis ahí, tenéis ahí, eh, la entrevista completa, ¿vale? Lo tenéis completo, con imagen y tal, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Lo de YouTube, en el canal de Telegram, en rojiblanco, ahí lo tenéis, completo Y, mmm, un Depol Al que después de estas palabras, porque yo os aviso, estas palabras se emitieron el lunes a las 11 de la noche Y el martes, y yo he caído esta tarde Le echaron la bronca a través de marca Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo Vamos a escuchar a ver qué, qué cuenta ¿Sentís, como siento yo, que sos mucho más importante en la selección argentina que en el Atlético de Madrid? Sí ¿Todavía? Sí Eh... Creo que sí ¿Y qué tiene que ocurrir para alcanzar el mismo nivel de influencia y de reconocimiento? Bueno, yo creo que depende de uno Yo creo que yo tengo que dar un paso adelante en el Atlético de Madrid por ahí La diferencia fue que cuando yo llego a la selección argentina, no había una estructura tan sólida de jugadores o de una línea de cómo se hacían algunas cosas Entonces, tuve mucho más injerencia en esa toma de decisiones Y llegada al Atlético de Madrid, ya hay una base totalmente construida Bueno, teniendo en cuenta tu sentido estratégico, le vas a encontrar la vuelta Sí, exacto Del cual uno se sube a ese micro, ¿no? Y... O sea, está diciendo Que es más importante en Argentina que en el Atleti Porque Porque Cuando... O sea, porque en Argentina Él estaba ya en la base Y en el Atleti no En el Atleti ya hay una base Hostia, tío Si veis el documental De verdad, os lo prometo Me estoy quedando ya afónico y todo, ¿eh? Si veis el documental, gente Este de... Bueno, este del documental de Universo Valdano Esta entrevista, que está muy bien Si lo veis con imágenes El de Paul Del Udinese que fichamos nosotros Era un pedazo de futbolista Sin hacerse gilipolleces en el pelo Estando centrado en lo que es el fútbol Sin creerse más de lo que realmente es Siendo humilde Este de Paul de hoy en día Desde que ganó el Mundial Y antes del ridículo que hizo La primera parte de la temporada Antes de jugar en el Mundial Es lamentable No es el de Paul que fichamos Pero claro, el entrenador le tiene que poner El entrenador le tiene que poner Porque es un fichaje suyo Y es el fichaje más caro De hace tres años Y lleva tres años intentando Adaptarse O sea, cada palabra de este vídeo es vergonzosa, ¿eh? Entonces Creo que en este año Me siento mucho más importante Siempre Obviamente el primer El segundo año Uno se va conociendo Y va intentando Leer lo que El mensaje del club Y del vestuario Pero este año Me siento con mucho más Mucho más injerencia Y bueno Se empieza a matar en la cancha, ¿no? Sí, sí, a mí me pasa Que a mí se me nota mucho De cómo me siento Y soy muy transparente Ganar un mundial también da autoridad Total Ganar un mundial también da autoridad Pero en el Atleti no hay un mundial O sea, quiero decir En el Atleti eres la última basura Pero tanto como tú Como Molina Como quien sea No tienes ninguna autoridad Cambia Quieras o no Forlan, Fantasma Tienes toda la razón Qué ganas De que pase diciembre Porque yo tengo los mismos En todo el año, macho Pero Ya sabéis cómo funciona esto Tener una copa del mundo Te posiciona en otro lugar Que después hay que Tener una copa del mundo Te posiciona en otro lugar Que te posicione en otro lugar En Argentina Aquí tienes que currar Tienes que ser un currante Aquí no te posicionas En otro lugar Hay que cuidarlo No solo ser campeón del mundo No, tenés que cuidarlo Porque lo fuiste O porque lo sos Pero Creo que voy camino a A ser el mismo Voy camino a ser el mismo O sea, tiene como que reencontrarse Ahora nos cuenta una historia En la que se tiene que reencontrar Tres Preguntas finales Ya estamos Paso rápido Estoy muy cómodo Estás cómodo O sea, es tremendo Es tremendo, gente Bueno Pues Una vez que De Paul hizo estas declaraciones Yo había dejado más Pero es que Sinceramente Lo demás es lo de Tini Cuando salió con Tini Que luego Le empezaron la prensa a mentir Venga, venga Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Te voy a poner incómodo Un gran placer Te voy a poner incómodo No lo voy a parar Pero vamos a dejarlo Bueno, has tenido Una relación sentimental Con una persona De gran popularidad Con Tini Y eso lógicamente Revuelve la La vida mediática ¿No? ¿Cómo es convivir con eso? ¿Hasta dónde interfiere En el profesional Convivir con esa confusión Que uno no provoca Pero que es inevitable ¿No? Para mí Fue un mundo En el que yo no No estaba acostumbrado Me estoy riendo Porque se me ocurre ahora Otra Que va Más directamente No conocía Y Y no fue fácil Fue fácil porque Yo creo que Tienen un nivel De Malintencionalidad Muy grande En el que Como uno no es así Muchas veces Bueno, el periodismo deportivo No lo habías experimentado No, de esa manera no Ah, no Acá se te meten Adentro de tu vida Acá se te meten Adentro de tu vida Y poco te han contado De Paul de tu vida, eh Poco han contado De Paul de tu vida, eh Tu nochecita Locas Cuando llegaste Poco han contado De tu vida De Paul Intenta Créeme que le debes Muchísimo A la prensa De este país Le debes Tu reputación Más que nada En la mayoría De los casos Con cosas Con mentiras Eh Bueno Hablando Haciendo un poco Un paralelismo Ahora vuelvo a eso Pero digo Lo que pasó ahora Que Que Leo Scaloni Dice que Que tiene que tomarse Un tiempo Con la energía Que le falta energía Que le dejamos lavar La cantidad de barbaridades Que se dijeron Que no tienen nada Que ver No tienen nada Que ver Y vos decís Pero Pero por qué Le sacan tanto valor A la verdad Por suerte Cuando Cuando se habló Tanto de mí De mi relación Y de todo este tema Yo creo que Dios Y la vida Puso todo en su lugar ¿No? Porque Todos estaban Yo me acuerdo Tan patentes Todos estaban esperando Que el mundial Que vaya mal Porque La mayoría Todos estaban esperando Que vaya mal Ojo ¿Cómo se victimizan? ¿Tenías esa percepción? La mayoría de las personas Que manejan esto Jesús Por ahí van los tiros Y DEPA también Van por ahí los tiros Vende mucho más ese tema ¿No? Cuando El Pero chocaban Contra Contra la gente ¿No? Porque la gente Sí que Estaba Identificada O sea Ese clima Interior Que ustedes tenían Que era tan sano Se lo transmitieron A la gente O sea Que había Una complicidad Total Pero Nosotros tenemos Un poco La mala costumbre Creo De echar culpas Y buscar culpables Y el culpable Iba a ser yo ¿Así lo sentías? Sí Lo sentía Y me daba cuenta Te estaban apuntando Se le ha ido Totalmente a la cabeza Te sentías apuntado Claro Y entonces Para mí Para mí era Viste Yo no poder responder Entonces bueno Yo creo que Dios Y a mí Una parte muy importante Y fue cuando yo vuelvo Del mundial Justo ella Tenía un show En ese momento Y el show Termina con nosotros Dos arriba del escenario Con la copa del mundo Y 60.000 personas Que fueron a verla A ella Todo con banderas Argentinas Sentí Bueno Esto es lo que Lo que hay La vergüenza Pero es que Yo subí este vídeo Lo que pasa es que Pasé un poco desapercibido Porque lo subí El día del partido Contra el Getafe ¿Vale? Es este vídeo Gente Es este vídeo Es este vídeo ¿Dónde estás? Vamos Pon ahí Es este vídeo Que es este Señalados Molina de Paul y Memphis Señalados Bien Pues he estado reflexionando He estado preguntando Por ahí Toquecito de atención Porque Esto se sube Esto se sube El día siguiente Toquecito de atención Toquecito de atención Del Atlético de Madrid A De Paul ¿Vale? Un esperado paso Adelante Ojo Un esperado paso Adelante Bueno Para que veáis un poco Cómo funciona Esto del Del Atlético de De Madrid ¿No? Y De Paul Y Todas las tonterías Que Que hace ese tipo de gente Es lo que hay